Buenas tardes y estimados, tengo a ustedes muy buenos días. Mi nombre es Jesús Lullo y estoy a cargo de la Oficina de Empleabilidad de la Universidad Antes Bolsa de Trabajo, que pertenece a la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Agradecemos su participación de la presentación de la empresa BCP, titulada Mi Vida en una Hora de Teatro, que se enmarca dentro del ciclo de webinars de la Feria de Empleabilidad de la Universidad. La presentación estará a cargo de Cecilia Taviña, ella es Chapter Leader del Centro de Excelencia de Agilidad del BCP. Su mía, ella es Agil Transformation Lead, Chapter Leader, Agil Coach, Scrum Master Product Owner. ¡Wow! Con más de ocho años de experiencia en gestión humana y metodologías ágiles. Lideró proyectos con metodologías ágiles de impacto en la experiencia del cliente interno. Gestionó procesos bajo el marco de mejora continua y lideró equipos de alto rendimiento que generan valor al cliente interno y aportan a la transformación cultural y digital de la organización. Bueno, antes de proceder con la exposición, compartimos un par de indicaciones. Agradeceremos mantener silenciados sus micrófonos. En los últimos minutos de la exposición o al terminar la presentación, Cecilia invitará a los alumnos a hacer sus preguntas y en ese momento sí podrían encender sus micrófonos. Las preguntas las prefiere ella que sean hechas con la cámara encendida. ¿Ok? Bueno, entonces damos adelante a la exposición. Adelante, Cecilia. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días. Justo tenerlos por acá. A ver, permítanme un ratito poder compartir mi pantalla. Sí. A ver si lo puedo hacer. Voy a solicitar a Eliana que cambie de persona en pantalla. Ya, ok. Sí, porque no. No logro compartir. A ver, por favor. Confírmenme, por favor, si ya pueden ver, porque yo no logro ver. Aún no, Cecilia. A ver, permítanme un ratito. Por el momento te estamos viendo. Todavía no, ya. Ahí, ¿ya pueden ver? Está empezando la función. Está viendo pantalla. Pantalla completa, por favor. Listo. Espérrenme un segundito y ya está. Listo. Ya, perfecto. ¿Cómo están todos? Qué gusto estar aquí con ustedes. De hecho, les contaba a Jesús, a Samantha, que cuando me hicieron la invitación para venir, me encantó, porque a mí me encanta mucho hablar con gente joven, gente que estaba buscando oportunidades de crecer. De hecho, no es que sea tan vieja tampoco, pero me recuerdan mucho mis épocas cuando yo recién estaba buscando oportunidades laborales. Y de hecho, cuando me hicieron la invitación, estaba tratando de entender cuál era la mejor manera de contarles mi experiencia, de contarles mi historia, y se me ocurrió que una buena manera era hacerlo a través de una obra de teatro, como si fuera una obra de teatro. Y de hecho, de esta manera, porque de hecho creo que nosotros somos los directores de escena de nuestras vidas. O sea, quisiera que partamos de pensar que nuestra vida y nuestra vida profesional específicamente va tomando el rumbo que nosotros como directores de escena podamos darle. Entonces, un poco esa es la idea. De hecho, algunas escenas de mi vida, para que un poco me conozcan y entiendan con qué ser humano están hablando, que eso es súper importante. Primero quiero contarles de mi familia. De hecho, yo he crecido como con cinco hermanos. Soy la última de cinco hermanos. Crecimos con mi mamá, que la pueden ver aquí en la fotito de la izquierda. Y a mi hermano. De hecho, para ellos siempre fui la bebé, la chiquita de la casa. Y ahí tengo un montón de sobrinos. Esa es otra. Tengo como once sobrinos de estos cinco hermanos que tengo, que son mi adoración, que los pueden ver ahí también en la foto. Tengo a Ramón y a Nutella, que son mis perritos, que también los amo, son parte de la familia. Algunas de mis pasiones son el deporte. Yo siempre digo que si no hubiera sido ahí el coach y estado en el mundo de la agilidad, hubiera sido deportista profesional. Intento hacerlo de manera aficionada ahora, pero es algo que me gusta mucho. También me gusta la fotografía de productos. De hecho, fue un hobby que descubrí ya grande. Pero me encanta hacer fotos de productos, de cosas ricas. Y ayudo a una amiga en su emprendimiento tomándole fotos para sus productos. Me encanta viajar, seguramente como a muchos de nosotros. Conocer diferentes culturas, diferentes formas de vida. Y por último, pero no menos importante, me encanta mi trabajo. Que es el primer mensaje que les quiero dar. Busquen algo que les guste, que les apasione. Traten de seguir esa línea. Porque en la medida que su vida profesional les guste y los apasione, lo van a ver como un elemento clave e importante para su desarrollo y su desarrollo de vida, sobre todo. Que eso a mí me parece súper importante. Son como algunas escenas para que me puedan conocer. ¿Cómo inició todo esto? ¿Cómo inició mi vida profesional? Mi historia de éxito, como muchos le llaman. Pero yo le llamo mi historia de felicidad, sobre todo. Cuando yo terminé el colegio, y por la naturaleza de la familia donde crecí, solo tenía una opción. De hecho, yo sé que pasa un montón, que a veces algunos tenemos más opciones, como tomarnos un tiempo para poder definir qué rumbo queremos tomar. Otros nos tomamos un año sabático. Tengo amigos que se tomaron un año sabático para poder decidir qué rumbo querían tomar en sus vidas. Hay gente que emprende. Pero en mi caso, cuando terminé el colegio, lo único que tenía como opción era trabajar para estudiar. Tenía muy claro que si yo quería tener una oportunidad en la vida, necesitaba poder generar estos ingresos para poder formarme académicamente y que esto fuera una ola de oportunidades para mí. Pero la representación de esta silla que ven a la derecha es eso. Lo que les decía al inicio. La única persona que podía tomar esa decisión y decidir qué rumbo iba a tomar su vida como tal y no ser un espectador, sino ser la directora, era yo misma. Y ahí inició mi aventura y lo que he llamado en esta hora de teatro, primera llamada. Imagínense a una chechi, así me dicen, a una chechi de 19 años, súper entusiasta, súper ansiosa, tratando de ubicar. Y por dónde voy, si solo puedo trabajar, pero en qué trabajo, por dónde empiezo. De hecho, en esa época, tengo 33 años, para que seamos una idea de la época en la que estamos hablando. En esa época, me acuerdo, no era como ahora, que todo es virtual y digital. Los trabajos se buscaban en el periódico todavía. Ya estábamos casi que por internet, pero todavía habían anuncios en el periódico. Pero no soy tan vieja. Todavía habían anuncios en el periódico. Y me acuerdo que revisé el comercio en esa época, buscando oportunidades. Y había toda una primera plana donde estaba un anuncio del banco de crédito. Y decía, buscamos promotores de servicio. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Yo había empezado la universidad en esa época, estaba como en tercer ciclo. Y dije, bueno, si quiero continuar estudiando y quiero seguir formándome, necesito trabajar. Y si hay esta oportunidad, pues lo hacemos. Hice mi CV, que en esa época era de una hoja y literalmente no había ninguna experiencia laboral registrada en ese CV. Un CV más simple de la vida. Hasta sin foto, creo. Y me acuerdo que lo llevé a San Isidro. A la sede de San Isidro, que es una de las sedes del banco, donde centralizaban todo este proceso de contratación. Y ahí inició lo que yo llamo mi aventura laboral. Como les digo, no sabía, no es que tenía ciencia cierta que yo quería trabajar en un banco. De hecho, no. Mi única opción era hacerlo. Así es que dije, bueno, es una excelente oportunidad. No sabía si una empresa tan grande como el BCP podría darle oportunidades a personas que no teníamos ninguna experiencia. Y fui gratamente sorprendida con que luego de pasar un exhaustivo proceso de selección, en ese momento, finalmente fui seleccionada para empezar a trabajar en la división comercial del banco de crédito. Un gran logro para mí en esa época. Me iba a estar feliz, mis hermanos estaban felices, todos éramos felices en ese momento. Pero no solamente, y aquí es donde viene esta representación de lo que he tratado de forjar en esta lámina, no es solamente lo que puedes lograr a través de lo académico. O sea, no es solo el trabajo que consigues, sino es yo a través de este trabajo, de esta primera oportunidad como promotora de servicios, que es cajero, para quien no conozca que es un promotor de servicios, pude volverme licenciada de administración de empresas. Y en esa época también estudiaba, me acuerdo, computación e informática. Entonces, era el inicio, a través de ese trabajo era el inicio de un sueño más grande, que era poder ser profesional. Entonces, las oportunidades que pude tener en esta etapa de mi vida fueron como promotora de servicios, luego fui promovida a guía de agencia, dentro de la división comercial, participé en distintos voluntariados, pero nuevamente, no es solamente las oportunidades o lo que pude lograr académicamente, sino eran los sueños y planes de mi vida que se empezaban a hacer realidad a través de ese trabajo en el BSP. Pude pasar mi primer proceso de selección de la vida de manera exitosa, nunca había postulado en ningún trabajo, así es que imagínense los nervios y lo que era para mí postular en ese momento, y fue un logro para mí pasar ese proceso de selección. Pude, a través de esta oportunidad laboral y mi desarrollo en el banco, poder sacar mi título profesional luego de cinco años de carrera, y más que eso, tener a mi mamá súper orgullosa de lo que pude lograr en ese momento, y pude tener mis primeras experiencias profesionales en el mundo real, que para quienes ya hayan hecho sus pininos a este punto, o quienes todavía no los hayan hecho, créanme que pasar de la convivencia universitaria a un trabajo, empieza un ejercicio de descubrimiento de las relaciones humanas increíble, y cuando uno tiene la visión de crecer, aprendes muchísimo de objetivos, de metas personales, de visión personal, y lo único que sucede en ese momento es que se te incrementa ese entusiasmo y esa ansiedad por seguir avanzando, y la alegría de ver que lo puedes hacer en una organización que te permite hacer, ¿no? Esas fueron como la primera entrada, la primera llamada, si quieren, de mi vida profesional. Luego, tuve un segundo momento en mi vida profesional, lo que he llamado la segunda llamada. Ya no era la cheche de 19 años, ya tenía casi que 23 años, había pasado por algunas posiciones en el banco, pero estaba ya necesitando un nuevo desafío. En ese momento descubrí que lo mío, si bien la división comercial me había dado bastantes oportunidades de crecer y de conocer, necesitaba encontrar cuál era mi especialidad, necesitaba descubrir para qué era buena, ¿no? Porque de hecho había ya terminado mi carrera profesional, yo fui administradora de empresas, pero necesitaba una especialidad, necesitaba entender cuál iba a ser mi siguiente camino. Empecé a formarme académicamente, seguí un programa de dirección estratégica de recursos humanos, me formé en gestión de procesos y mejora continua, hice cursos de liderazgo, de gestión de proyectos y de customer experience también, que de hecho esos fueron mis primeros acercamientos con la agilidad. Y de hecho, lo que sucedió aquí es que conforme me fui formando, esta formación me empezó a abrir puertas dentro de la misma organización. Pude acceder a nuevas oportunidades laborales dentro del banco, ¿no? En esa época pasé de la división comercial al staff, que para quienes hemos estado en esta organización sabemos que es un súper salto, un súper desafío pasar de la división comercial al mundo de staff dentro del BCP, y empecé a ser coordinadora GDH, que para que lo entiendan era una coordinadora generalista que ayudaba a los líderes de la organización a hacer toda la parte operativa de la gestión de personas, ¿no? A partir de los primeros logros y cosas concretas que pude hacer en ese rol de coordinador, inició una ola de crecimiento también en esa segunda etapa de mi vida. Fui analista de proyectos de recursos humanos, donde pude ver grandes proyectos dentro de recursos humanos como tal. Luego pude tener a mi primer equipo a cargo, ¿no? Y fui líder, supervisora del equipo de coordinadores donde había empezado, y me volví supervisora de ese equipo. Y luego me volví líder de un proyecto digital que fue Clara, o que es Clara, que es un chatbot que ahora todos conocemos, que es un chatbot que empezó siendo para el cliente interno, porque por eso nació de GDH, y ahora también es para el cliente externo, ¿no? Nuevamente, a partir de mi formación académica y de las oportunidades que me brindó el banco, no solamente se trata del crecimiento que pude tener a través de los distintos puestos que sube, sino qué planes pude hacer realidad a partir de esas oportunidades. Lo primero que pude hacer es comprarme un auto. Contarles ahí que ustedes dirán, ya, Chechi, pero es un auto, ¿no? Sí, pero es que yo vivía súper lejos en esa época, ¿no? Entonces vivía en Ventanilla y trabajaba en La Molina. Entonces imagínense lo que era para mí el desafío de recorrer distancias. Comprarme un auto no era por el hecho de comprarme un auto, sino porque la distancia dejó de volverse un problema para mí en esa época. Y eso pude lograrlo a través del trabajo que pude hacer en el banco. También me dio la posibilidad de viajar. Varios de los sueños que yo tenía era poder conocer distintos lugares y pude hacerlo también en esa época. Otro logro o otro plan que se convirtió en realidad para mí fue descubrir mi área de especialidad, que no todo el mundo tiene la fortuna de trabajar en lo que le gusta. Y a mí me encanta el mundo de las personas y pude hacerlo a través de las oportunidades que tuve en la organización. Y también pude probar mi estilo de liderazgo, ¿no? Fue el primer equipo que tuve a cargo en esa época. Me dio la oportunidad de crecer como líder, de descubrirme como líder y de entrar en el mundo de las personas desde un rol distinto que me ayudó a descubrir quién era yo en esencia, ¿no? Este, desarrollar, como les digo, este estilo de liderazgo que tengo ahora y que sin duda me ha podido permitir seguir creciendo en la organización gracias a esa primera oportunidad de liderar un equipo que tuve en GDH. Y también, por supuesto, seguí descubriendo nuevos caminos, porque en verdad yo soy una persona de retos y desafíos. Entonces, lo más seguro es que... No, lo más seguro. Lo que realmente sucedió es que ya en esa época quise seguir creciendo, seguir avanzando y mirar hacia cuál era el siguiente camino que podía tener dentro de esta organización. Entonces, llegó lo que yo llamo mi tercera llamada, ¿ya? Y esa, para mí, es una de las más desafiantes, en realidad. Nótese que ya yo era una chechi, o soy una chechilla, ¿no? En un momento donde ya cumplí casi que 29, 30 años, me acuerdo. Y estaba nuevamente buscando un desafío, otra vez, ¿no? Redescubriendo, porque el mundo de las personas siempre me ha encantado, pero apareció, a través del último proyecto que pude ver en Recursos Humanos, apareció una nueva palabra que definió los siguientes pasos de mi carrera, que fue la agilidad. Me acuerdo que en esa época, cuando vi el proyecto del chatbot que les contaba, empecé a tener los primeros acercamientos con lo que significa la agilidad, con lo que significa Scrum, y fue todo un mundo, para mí, maravilloso de mirar que las cosas se podrían hacer de una forma distinta, mucho más horizontal, con valor, y entonces me empecé a formar en agilidad, ¿no? Entonces empecé, me acuerdo aún, estando en la otra área, me volví a Scrum Master, hice talleres, certificaciones de Kanban, OKR, todo lo que se puedan imaginar del mundo de la agilidad, que en verdad trato de no ponerlo todo, pero casi que me aficioné con el mundo de la agilidad, sin todavía trabajar en él, pero a raíz de ese empeño, de ese ímpetu que yo le puse, me acuerdo en esa época, empezando a formarme con agilidad, es que los líderes que tenía yo en ese momento me dieron la oportunidad de postular al equipo donde hoy soy líder también, que es el equipo de LASE, del Lean IA, el Center of Expertise del banco, que lo que hacemos básicamente es liderar la transformación digital del banco. Dentro de este equipo, y empecé en el 2019, en lo que yo llamo una nueva transformación en mi carrera, tuve distintos roles, de Scrum Master, IA Coach Advance, luego me volví senior, actualmente soy chapter leader, que para quienes no estén familiarizados con ese rol, significa ser parte del staff de la transformación, soy gerente de transformación dentro del banco, y de hecho este camino, si se dan cuenta, surgió solo del 2019 al 2021, obviamente va de la mano con el nivel de preparación, y el nivel de ganas que tú le pongas, pero nuevamente este camino de la transformación nos permitió tener un montón de oportunidades que quien esté listo las puede aprovechar, y se puede preparar y las puede aprovechar. Como digo, no se trata solamente de las oportunidades laborales que puedas tener, sino de cómo estas oportunidades se vuelven un habilitador para que tú puedas hacer tus planes realidad, y ahí es donde yo pude nuevamente redescubrir mi profesión, actualmente soy agilista de profesión y de corazón, y este es el mundo que me encanta, y donde me voy a mover en el futuro. El coaching llegó a mi vida, porque de hecho nosotros somos ahí el coaches, así es que hay una rama súper importante que tienes que estudiar y profundizar, y cómo puedes ayudar a las personas en todo ámbito, no solamente en la agilidad, desde ese entendimiento del coaching, ver cómo se aceleró el crecimiento y mi carrera profesional, a partir de que entré a la transformación de la organización, también fue una cosa espectacular para mí. Me di cuenta también que se puede emprender e innovar con uno mismo, a veces uno, la palabra emprendimiento, la enmarca en lanzar nuevos negocios, o en lanzar nuevos emprendimientos como tal, pero no, te das cuenta que la innovación y el emprendimiento está en el desarrollo profesional de uno mismo. Y una cosa súper clave que también aprendí, es que el aprendizaje y la formación tiene que ser constante, sí o sí, que no podemos caer en un mood de zona de confort, ni de tranquilidad, de ah, ok, ya logré a este punto, disfrútenlo, por supuesto, pero siempre es importante que sigamos en la carrera, de poder seguir preparándonos para que cuando las oportunidades aparezcan, las podamos coger. Un bonus track que les traigo como parte de esta obra es eso, justamente, aprovechen el boom de la transformación digital y ágil que tenemos dentro de la organización, de hecho, no solamente nos ha traído los roles de agilidad, la transformación, no solo nos ha traído los roles de agilidad, como hay el coach, Scrum Master, que ya los deben haber escuchado, también hay otras áreas que han, le han dado mucho foco a la especialidad, entonces tenemos especialistas de marketing, product management, data y analytics, user experience, que son especialidades que vienen con la transformación y que les dan a ustedes oportunidades para que puedan desarrollarse, desarrollarse dentro de esta organización, si ojalá deciden compartir su talento con nosotros, y son oportunidades que tienen, a partir de la transformación digital, nosotros como banco somos uno de los principales referentes y no es el principal dentro de la transformación, así es que creo que sería una excelente oportunidad que quienes gusten formar parte de la transformación vengan con nosotros y puedan compartirnos su talento. Y finalmente, para ya dar paso a las preguntas y que como les decía Jesús y a Sammy, quisiera que esto sea más una conversación, algunas reflexiones finales, acerca de las tres etapas que les he traído a lo largo de la conversación. Lo primero es, no dejen de formarse, lo que les acabo de decir, la transformación de las personas o la transformación en general no viene solamente desde el contexto de las organizaciones, sino viene de las personas que lo conforman. Y para que nosotros podamos formar parte de una transformación como tal, debe venir desde adentro, de esas ganas de querer ser versátil y de querer actualizar nuestro perfil conforme a las necesidades que van apareciendo en el mundo en general. Lo otro que les gustaría dejarles como reflexión en la parte académica es que las oportunidades llegan para quienes están listos para tomarlas. O sea, no dejen de prepararse, no piensen que ya lo saben todo o no dejen de conocer, porque el aprendizaje es infinito y es un gran habilitador para crecer. En cuanto a las oportunidades que les brinda el banco, de verdad los invito a que puedan sumar su talento con nosotros. De hecho, el BCP les brinda muchas posibilidades de crecimiento, no solo vertical, que es lo que siempre se ha conocido. Antes era como la única manera de crecer era siendo líder, siendo jefe. Hay muchísimo crecimiento horizontal entre las especialidades. Hoy soy ahí el coach, mañana puedo ser UX, mañana puedo ser UI, y así ir capitalizando todo lo que sé con distintas especialidades. Así es que el banco te da esa posibilidad. Nuestros modelos de operación nos brindan esa flexibilidad de poder tener un foco muy específico en tu especialidad y no necesariamente a nivel jerárquico. Así es que es una excelente oportunidad para que ustedes puedan desarrollarse. Y no se cansen de cambiar de ruta si finalmente eso es lo que ustedes necesitan. Les contaba mi caso. He pasado yo de la adición comercial a recursos humanos, de recursos humanos al mundo de la agilidad. Y esto no necesariamente sucede o tienes la posibilidad de que suceda en todas las organizaciones. Pero el banco es un espacio que te permite hacer esos cambios, ese redescubrimiento, y te da oportunidades para que lo puedas hacer. Y finalmente, en mis planes en realidad, dejarles la reflexión de que no solamente se trata de un trabajo. Por eso para mí es importante hacer la conexión de que no solo se trata de los distintos roles o puestos que puedo haber ocupado, sino de cómo esos puestos y roles que he podido ocupar se vuelven un habilitador para que yo pueda convertir mis planes en realidad, para que yo pueda hacer mis sueños realidad a través de este trabajo. Y sí, puede sonar retador. De hecho, ha sido, yo les he contado en 15 minutos unas vivencias de más de 10 años de banco que tengo, pero en realidad, cuando uno está enfocado en lo que quiere, créanme que no les cuesta tanto. Créanme que no hay sacrificio que justifique la satisfacción que ustedes van a sentir al momento de que sigan creciendo y sigan avanzando en lo que quieren hacer. Entonces, nada, espero haberlos inspirado un poquito con mi historia, dada de manera rápida, y me encantaría poder escucharlos, conocer qué piensan, y si tienen dudas, aquí estamos. Y ojalá que puedan, Sammy les va a estar compartiendo en un ratito un formulario para que puedan enviarnos sus datos, y si quieren sumarse al talento ESP, son totalmente bienvenidos. Muchas gracias. No sé si me escucharon, yo no logro escuchar a nadie, pues qué pasó. Sí, Chechi, ahí tenemos algunas manitos levantadas, entonces de repente vamos escuchando. A ver, ahí veo a Mónica Rubio. Sí, buenas, buenos días. Quiero hacer una consulta. En todo caso, bueno, ya que hablaste sobre tu charla, perdimos a Mónica, ¿cierto? Sí. Mónica, estás en mute. Vamos a escuchar, Mónica. Mónica, no te escuchamos, estás en mute ahorita, por si acaso. Si no, vamos a darle pase a Alexandra García y luego volvemos con Mónica. Mónica, estás en mute por si acaso, ya no te escuchamos. Ya, de acuerdo. Voy a prender cámara para que pueda hacer este espacio más cercano. Hola, muchas gracias, en verdad, Chechi, por comentarnos su historia. creo que no voy a ser la única a la que le inspiro bastante, poder escuchar esta historia de crecimiento, ¿no? Y es como bastante retador a lo que te has enfrentado, entonces, toda la admiración por ese lado. Pregunta más, Iva, yo estoy también como que en este mundo de la agilidad me interesa empezar en recursos humanos y también agilidad. Específicamente centrándonos en agilidad, ¿con qué me recomendarías iniciar? ¿no? Tal vez, hay miles de maneras de ser ágil, ¿no? Entonces, no sé si por ahí me recomiendas alguna en específico para poder iniciar y otra pregunta que tenía que justamente revisando este link que mandó Samantha, hay una sección en la que dice indica nuestro estatus académico y en mi caso les comento que yo me estoy graduando en diciembre, entonces, no sé si por ahí poner estudiante o por ahí bachiller, ver si es que las oportunidades van a abrir por diciembre, ¿no? Esas serían como mis dos preguntas. Muchas gracias. Súper, gracias Alexandra. Si quieres voy yo primero y Sammy de ahí tú le respondes a Alexandra la segunda pregunta. Ya, a ver, y me encanta, primero bienvenida si quieres venir al mundo de la agilidad, de verdad estamos buscando muchísimo talento que quieran ser agilistas, sobre todo de corazón. mira, si yo te puedo recomendar certificaciones, te diría, empieza por los frameworks, que es las más, las bases, digamos, ¿no? Saber de Scrum, saber de Kanban, ¿no? Son como las fijas, digamos, ¿ya? Pero lo que yo siempre recomiendo a cualquier persona que me dice quiero ser agilista es prepárense en lo soft, porque eso es lo más difícil de poder traer, si quieren, al mundo de la agilidad, ¿no? A veces todos los frameworks y métodos se pueden aprender, pero hablar de liderazgo, de impacto, influencia, de gestión del cambio, a veces es lo más difícil de encontrar en el perfil de los agilistas. Yo siempre recomiendo que empiecen por formarse en la parte soft, fórmense en coaching, fórmense en comunicación asertiva, fórmense en influencia, en gestión del cambio, y créanme que cuando entiendan esa primera parte que es mucho más soft y de conectar con la gente, los framers van a poder entenderlos y sobre todo vivirlos mucho mejor que si lo hacen a la inversa. Es lo que yo te podría recomendar, Alexandra, si quieres venir al mundo de las agilidades. Gracias por la pregunta, dales a mí. Sí, y sobre tu pregunta, Alexandra, en realidad pon que eres estudiante actualmente porque esas bases constantemente las actualizamos, ¿no? Entonces, en realidad, ponlo que eres ahorita porque si la oportunidad se presentará el día de mañana, tenemos que saber que aún estás por terminar y eventualmente cuando termines y ya seas bachiller, lo actualizamos en nuestra base de datos. Súper. Muchas gracias. Gracias. Tenemos más preguntitas. Ahí veo a Lorena Muñiz. Sí, buenos días. Hola, ¿cómo están? Cecilia, como dijo mi compañera, también me inspiró bastante y yo ahorita estoy en quinto ciclo todavía, pero quería conocer un poco más sobre este mundo y irme capacitando y justo relacionado a eso, yo estoy en esa posición en la que aún no sé exactamente por qué camino dirigirme a especializar. mencionaste varias ramas en las que te capacitaste y quisiera saber dónde podría llevar esos cursos, dónde podría capacitarme y actualmente qué son, cuáles son los recursos que están buscando para prácticas pre-profesionales. Ya, súper, súper Lorena. Me encanta que haya mucha gente que quiera venir al mundo de la agilidad. Bienvenidos todos. A ver, mira, primero yo lo que sugiero es que para que descubras cuáles, porque incluso dentro de la misma agilidad hay distintas ramas, ¿ya? Tú puedes, digamos, querer consolidarte en el Lean IEL Practitioner o tal vez lo que, hacia donde más te inclinas es hacia la parte técnica, desarrollo de software o hacia la parte de coaching y mentoring. Hay diversidad, diversidad de academias y cursos que puedes tomar, pero digamos que los dos formales de Scrum que yo recomiendo es Scrum Alliance y Scrum.org son como los dos centros específicos que yo he notado que forman en Scrum agilistas con calidad. Y en cuanto a Kanban, no es que hayan muchas certificaciones, así es que me parece que hay solamente dos personas en Perú que editan Kanban, así es que cualquiera de las dos que las puedes encontrar que son Iván, no me acuerdo su apellido y Carlos Santa Cruz, ellos, digamos, son Kanban Practitioner o Training, perdón, que te pueden enseñar y son los únicos que editan. Y en cuanto a liderazgo y los otros puntos que le comentaba Alexandra, no hay una escuela específica que yo recomiende sin ánimo de hacer o no hacer cherry, pero sí te diría algún tip, un tip que te puede servir un montón es que busques en LinkedIn, primero que tengan todos un perfil en LinkedIn, por favor, eso es bien importante, así sean estudiantes para que puedan empezar a generar networking en las ramas que les gustan y busquen referentes de personas que ya hayan tomado cursos que a ustedes les pueden interesar. Creo que las personas que ya han tomado los cursos, eso es un tip que siempre doy para el tema de agilidad, pueden escribirles directamente, mándenle un DM y que las personas les recomienden y les digan qué tal fue el curso, porque yo les puedo recomendar algunos, pero tal vez hay otra calidad de centros que también pueden aprovechar mejor. Entonces, eso es un tip que siempre les dejo a todos, ¿no? No tengan miedo a relacionarse y a escribirle a la gente, busca y si encuentras de repente busco, busco y encuentro que Sammy ha llevado cursos de coaching, entonces le escribo a Sammy y que Sammy me diga qué tal su experiencia en ese lugar y con eso puedo ir armándome de algunas referencias de centros a los que puedo acudir. Eso te puedo contar, Lorena. Perfecto, muchas gracias, Chechi, ahí veo Consi Palomino, cuéntanos. Hola Cecilia, hola a todos. Hola. Me gustaría preguntar sobre cómo es el proceso de selección en el mundo CPS y me podías contar un poquito y me encantó tu presentación. Gracias, Consi. Sammy, creo que esa eres más tú, ¿ah? Sí, voy a aprovechar, Chechi, para proyectar unas laminitas que tenemos sobre el proceso, me confirman cuando ya lo puedan ver, por favor. Sí, ya se puede. Ya, perfecto. Primero que nada quería contarles un poquito sobre nuestros, digamos, canales de reclutamiento oficiales. Lo primero que quiero mostrarles es, y los invito a que ingresen a la web de SumaVSP y ahí dentro de esta web ustedes van a poder encontrar todas las oportunidades que tenemos para ustedes actualmente vigentes. Sí, entonces cualquier oportunidad, vi por ahí por el chat que estaban preguntando si es que había en el área de legal, ¿no? Entonces, si ustedes entran a la web, ahí van a encontrar todas las oportunidades que están actualmente vigentes. Y a través de esa web es que ustedes van a poder postular o de lo contrario dejarnos sus datos por el formulario que les compartí hace un momento por el chat. Otra cosa que quería contarles es nuestras fuentes de reclutamiento oficiales, las encuentran en LinkedIn, en GetOnBoard, en GetOnBoard es una plataforma de reclutamiento que también trabajamos en el DSP que es específicamente para lo que es perfil digital, para posiciones más tecnológicas. Y finalmente, Laborum, ¿sí? Entonces, estas son nuestras fuentes, a veces por ahí si ven alguna convocatoria falsa, tengan en cuenta que estas son las tres oficiales. Y sobre la consulta del proceso de selección, acá les hemos traído así a gran escala cómo es que funciona, empezamos con una convocatoria a través de nuestras fuentes de reclutamiento oficiales que son las que les mencioné hace un momento, Laborum, LinkedIn y GetOnBoard, una evaluación de requisitos, revisión de requisitos de perfil, ahí es cuando revisamos su CV, luego tenemos una siguiente etapa que son las evaluaciones, donde tenemos evaluaciones psicotécnicas complementarias con inteligencia artificial, acorde al puesto que ustedes estén postulando, lo que vamos a ver ahí es habilidades BCP más las habilidades requeridas para el puesto en sí, luego tenemos unas videoentrevistas y lo que va a suceder ahí es que ustedes van a tener una pequeña entrevista con nuestros socios estratégicos que son nuestros partners de selección que en este caso son Talent to Win y ADECO y finalmente terminado esa parte vamos a tener un Shark Tank. ¿Qué es un Shark Tank? Es un caso de negocio que van a ver ustedes que van a revisar con los líderes de la unidad a donde ustedes postulen, que sería la entrevista final que ustedes van a tener con el líder reclutador del área donde estén postulando. Ese es un poco el proceso. ¿Sí? No sé si ahí respondí la pregunta con sí. Sí, muchas gracias. Y lo otro es con respecto al CD. Por ejemplo, he visto que algunos utilizan un tipo de sistema en el cual, por ejemplo, los diseños o cosas así no son muy, no permiten la lectura del CD. Entonces, quería saber si por allí es más recomendable, por ejemplo, en BCP tener algo más sencillo y eso. No entendí muy bien la pregunta con sí sobre el CV. Sí, lo que pasa es que he visto que puedo hacerlo, por ejemplo, en Canva, súper así, un diseño súper bueno, pero luego hay un bot que no te lee ese CV. Entonces, quería saber eso. Ya, lo que nosotros recomendamos desde el equipo de selección es que en realidad el reclutador se va a tomar más o menos seis segundos en ver tu CV. Entonces, lo que tú tienes que preparar es un extracto súper power donde ahí tú puedas hacer un pequeño pitch sobre tu experiencia, sobre quién eres, sobre tus habilidades. Entonces, mientras más conciso y preciso sea esa parte inicial donde tú te presentes, mejor, porque como te digo, el reclutador se va a tomar aproximadamente seis segundos en revisar ese CV. Le da todo más claro. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Ahí veo a Ros Ugarte. Buenos días. Una consulta. Para las prácticas, en el caso que encuentre para el área que estoy buscando, que es puntabilidad, quiero saber si necesariamente requieren experiencia porque he visto que algunas empresas a las que me presento me piden, o sea, es como un plus que estarían exigiendo, pero en este caso lo están pidiendo también, o sea, es un plus muy necesario para ser aceptada en BFP. Bueno, esa es mi pregunta. Sí, de hecho, el tema de la experiencia, Ros, va a depender muchísimo de la posición a la cual postules. Ahorita no tengo en la cabeza exactamente cuánto tiempo de experiencia o qué tipo de experiencia piden para una posición de contabilidad. Lo que te invito es a revisar la web donde están las oportunidades y cuando tú ingreses y encuentres una oportunidad que te interesa, ahí vas a encontrar el tiempo de experiencia requerida para cada posición. Ok, gracias. Sí, ahí chicos, quería también complementar esta parte, ahora me presento rapidito, soy Elisa de Cateriano también del equipo de reclutamiento y selección del BCP, y por ejemplo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta sobre todo para las posiciones de practicantes, es que no necesariamente, como ustedes están recién ingresando obviamente al mercado laboral y no es que tengan tanta experiencia y el banco lo sabe así y también nosotros lo tomamos en cuenta. De hecho, hay algunas posiciones donde a veces se les pide algunos conocimientos específicos propios de rol, como por ejemplo, Excel o Power BI o SQL, que son digamos aplicaciones o conocimientos técnicos que son muy, muy requeridos en posiciones de entrada que les recomiendo a ustedes también que puedan como capacitarse en ello, comenzar a ir a y prepararse también en ese tema, pero más que todo en estas posiciones de práctica nosotros vemos bastante el tema de las habilidades blandas, buscamos un montón de personas que de alguna manera puedan hacer fit con las habilidades que nosotros buscamos en el USP que las llamamos incluso habilidades AMAI que es como nombramos a nuestra cultura dentro del banco y normalmente expliquemos eso, personas que tengan esta capacidad para comunicarse de manera efectiva, que puedan tener este poder de influencia también, que puedan trabajar de manera colaborativa, que puedan de alguna manera también empoderarse, de sí mismos o que tengan mucha proactividad. Ese tipo de cosas son las que normalmente nos fijamos bastante en estas posiciones de prácticas, así que no teman por la parte técnica porque entendemos también cuáles son las situaciones de quienes todavía continúan estudiando y preparándose, sino justamente en esta parte de habilidades blandas que incluso comentaba también Pechi, que es lo más importante cuando nosotros ustedes también pueden tomar un poco las riendas sobre por dónde quieren también ir formándose y así que por ahí por ese lado nosotros también chequeamos en esos casos. Sí, sumado a lo que comenta Eli, otra cosa que nosotros vemos muchísimo y sobre todo en un rol de practicante es el tema de potencial. Como dice Eli, medimos lo que son habilidades blandas que son súper importantes hoy en día y adicionalmente el potencial, cómo es que ustedes lidian con la incertidumbre, cómo es que ustedes se adaptan al cambio, todo este tema de mindset ágil que cada vez es más relevante y cobre relevancia como dice Checha. Entonces, sí, como dice Eli, no teman por el tema de experiencia, algunas posiciones lo requieren por habilidades un poco más técnicas específicas, pero en realidad el banco es una súper escuela y lo que nosotros apostamos finalmente es que ustedes vengan y se desarrollen y aprendan en el banco. Perfecto, entonces ahí veo Rebeca, cuéntanos. Sí, buenos días Samantha, Cecilia y Elizabeth, bueno, me gustó mucho la presentación, mi pregunta era en sí sobre, hay un, creo que vi en LinkedIn un programa de trainee que no sé si es que lo van a volver a lanzar o cuántas veces al año lanzan el programa trainee y si es que, o sea, si es que eso creo que es como un año de duración a diferencia de las prácticas que publican que, no sé cuál es la diferencia, me gustaría que explique un poquito esto. Sí, de repente y yo les puedo contar también el programa trainee, de hecho es un programa trainee de clientes empresariales, pertenece a lo que es la banca mayorista, es un programa que la convocatoria se abre aproximadamente dos veces al año, de hecho este año ya no vamos a tener más trainee, efectivamente tiene duración de un año y lo que te permite es rotar por dos áreas, tanto por la banca mayorista como por la división de créditos, ¿no? y luego está todo el tema de prácticas pre-profesionales que tenemos en el banco y que ustedes van a poder encontrar que tenemos disponible en la web de Suma BSP que les hemos compartido, ¿sí? La diferencia es que el programa trainee es específico y te permite rotar por estas dos áreas, los otros es una práctica en un equipo específico. Sí, así es, además las prácticas, o sea, nosotros en el banco tenemos prácticas pre-profesionales, esa es la única modalidad, digamos, que se manejan y las prácticas tienen una duración de un convenio de seis meses. Cuando acaba este periodo de tiempo, digamos, lo que sucede es que se renueva el convenio, ahí obviamente dependiendo también pues del desempeño de la persona o si es que en todo caso se abre alguna posición ya de entry level en el caso de analista, por ejemplo, y ese practicante cumple los requisitos, también podría como que postular ya a ese puesto, pero normalmente se maneja en periodos de seis meses y bajo convenios de prácticas pre-profesionales, ¿no? El programa Treni tiene una duración de un año, tiene otro modalidad. Perfecto, gracias Eli y Katia. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente me gustó el storytelling que también se utilizó para presentarlo y también tenía dudas respecto a, estoy interesada en temas de innovación, en temas de agilidad y quería saber más o menos si alguien se quiere presentar para una oportunidad así, qué es lo que se aprecia en su CV, qué competencias y eso básicamente. Buenazo, ya, esa sí era por responder yo. Ya, a ver, Katia, en principio sí estamos buscando talento, ¿ya? Así es que siempre hay que estar permanentemente atentos a las convocatorias que lanzamos porque de hecho estamos, parte de lo que hacemos en el Centro de Excelencia de Agilidad es desarrollar el talento, como lo decía Sammy, ¿no? Nosotros estamos buscando formar personas que no necesariamente hayan tenido ni experiencia ni incluso formación en agilidad y empezar un ejercicio de formación con ellos a partir del banco. ¿Y qué observamos? Una vez más me reafirmo en las habilidades blandas y en lo que dijo Sammy del potencial. O sea, yo creería que, y soy creyente porque lo he vivido, toda la parte metodológica se puede aprender. Lo más difícil siempre es encontrar potencial, liderazgo, impacto, influencia, trabajo en equipo, colaboración. Entonces, son características que sí buscamos de manera prioritaria en las personas que quieren venir a formar parte de nuestro COE, de nuestro Centro de Excelencia e incluso de la organización, ¿no? Nosotros ya de por sí tenemos el chip de formar personas, pero sí creemos que esa parte de habilidades blandas son la cuota que las personas que postulan deberían traer para nosotros poder sumarle y terminar de desarrollar su talento. Entonces, insisto, si están buscando, y eso aplica para todos, chicos, en verdad, como consejo general, no necesariamente para la agilidad. Cualquier equipo actual al que ustedes quieran pertenecer, siempre hay habilidades blandas que son cross-especialidad, sea contabilidad, tesorería, mayorista, minorista, agilidad, recursos humanos, siempre vamos a mirar habilidades blandas en las personas que quieran trabajar con nosotros y ese componente y ese componente de creatividad e innovación es uno de los más presentes en este momento. Esa versatilidad que ustedes tengan para hacer propositivos, para cambiar cosas, ¿no? Es algo que estamos mirando mucho a partir de la transformación digital también. Es eso. Perfecto. Gracias, Chechi. Y queda Álvaro Portal. Gracias, Samantha. Gracias, Cecilia, Elizabeth, por la presentación. Es impactante estar en contacto con personas que elaboran en el banco de crédito en una organización del cual estoy como vinculada o que tengo familiares que trabajan a gente. Entonces, he visto cuál es el servicio que se brinda y esta política de inclusión financiera también a través de los servicios que brinda el banco. Hace poco, les comento, tuve la oportunidad de postular a un puesto de promotor de servicios bancarios del BSP. Sin embargo, no fue exitoso, pero la experiencia fue con ADECO. Entonces, me gustaría conocer si este puesto de promotor de servicios bancarios hubiese sido como una plataforma, digamos, para postular a un puesto de trainee o es distinto. me gustaría conocer eso. Asimismo, si cuenta el BSP con esta figura de las prácticas profesionales, digamos, para los egresados o bachilleros de la universidad, entonces, me gustaría conocer, estar más al tanto sobre esto. Gracias. Sí, ahí, de repente yo te puedo contestar, Álvaro, el proceso de selección en realidad es bastante parecido para todos, todos vamos a pasar por una evaluación de CV, vamos a pasar por evaluaciones de habilidades blandas, ¿no? La siguiente parte que es la parte más técnica va a depender de acuerdo a la posición y el expertise y el seniority que requiera la posición y finalmente siempre un shark tank final donde vas a poder conversar y el líder reclutador te va a poder conocer, ¿sí? No tenemos en el banco prácticas pro, solamente prácticas pre-profesionales y ya luego vendría a ser una posición de entry level que vendría a ser un asistente o un analista, ¿no? Una vez que tú has terminado la carrera. Sí. Perfecto, gracias. Había una pregunta por el chat que nos decían si es que las prácticas en estos momentos son de manera presencial o virtual que si es presencial solo sería en la oficina de la Molina. De hecho, ahí de repente Chechi tú también nos puedes contar un poquito más. Estuvimos de manera virtual, no vamos a volver a la presencialidad como la conocíamos antes, pero sí estamos yendo hacia un modelo híbrido que implica ir ciertos días a la oficina. No sé, ahí Chechi, si tú quieres complementar algo sobre la oficina, nos preguntan si solamente es la Molina. ya depende y sé un poco porque también estuve participando en lo que llamamos el futuro del trabajo en su momento a partir de la pandemia. A ver, lo que tenemos ahorita definido como organización, como dijo Sammy, es que hay algunos días de la oficina, perdón, del día a día que tendríamos que ir a la oficina y otros trabajar de manera remota. ¿Qué días son se definen acorde al área a la que ustedes estén postulando o a la que pertenezcan? ¿Y cuál es la sede que nos toca? No solamente es la Molina, ahí tenemos cuatro sedes habilitadas como banco, una en Chorrillos, dos en Lima y una en la Molina, me parece, y asistes a la sede que te toque dependiendo también de la unidad o del área a la que finalmente estén postulando. Entonces, eso puede variar. Creo que normalmente en la convocatoria van a colocar, en las convocatorias ponen, ¿cuál sería la sede de trabajo virtual o semipresencial que tendrían en caso pertenezcan al área? Perfecto, gracias, Chechi. Hay una pregunta más que dice ¿a partir de qué ciclo se puede postular a las prácticas pre-profesionales? Depende de la posición, pero normalmente a partir del sexto ciclo. Y hay también una preguntita más que dice ¿hay un programa de prácticas pre-profesionales para verano? No, las prácticas son las que tenemos actualmente vigentes en la web de Suma BSP. Perfecto, creo que hemos terminado. No veo más preguntas ni manitos levantadas. Veo ahí a Ros, pero creo que ella ya había hecho su pregunta. Hay una pregunta por ahí, creo que de programas, de lenguajes de programación que normalmente el banco busca, ahí podría comentarte si tienen la oportunidad de prepararse en JavaScript, por ejemplo, ese lenguaje de programación de JavaScript es bastante buscado en el mundo de los desarrolladores de software dentro del banco, así que está bueno por ahí también que tengan sus conocimientos. SQL también es básico, o sea, ahí les recomiendo que se capaciten en eso también, en Python también pueden capacitarse, sobre todo el manejo de Oracle también de bases de datos también es súper bueno que lo tengan, pero principalmente el lenguaje Java, el desarrollo en Java es bastante buscado también dentro del banco, así que por ahí es un dato para ustedes. Buenísimo, gracias Eli. Creo que hemos terminado entonces, no veo ya más preguntas, ahí no sé si estás por ahí este Jesús, si quieres dar unas palabras finales. Hola Samantha, ¿qué tal? Jorge Huarte, saludos a ellos. Yo estoy en reemplazo de Jesús en este momento. Perfecto. Estuve siguiendo los últimos minutos de la charla, me parece excelente la presentación, a nombre de la Universidad Católica agradecer a Samantha, a Cecilia por su participación y compartir esta importante información para nuestros alumnos. Disculpen, tuve que interrumpir un ratito. Realmente un placer Cecilia, esta es tu casa, Samantha sí se pasea acá como en casa, en casa y él también bienvenido siempre a esta universidad, nuevamente muchas gracias a nombre de la universidad y para cualquier cosa estamos a su disposición. Felicidades, felicidades a todos, como dicen, gracias totales. Gracias, gracias por la invitación, cuídense mucho, un abrazo chico a todos. 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 Chico a todos.